Ya voy yo. Hola chicos. Sí. Hola. 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 Menos mal que habéis podido venir. Tengo un montón de cosas que preguntarte. Como mi hijo nunca me dice nada... Uy, pues si yo te contara, ¿verdad? Bueno mamá, pero no seas pesada, anda. Que no, que no, que no pasa nada, hombre. Si es normal que tu madre quiera saber cosas de ti, ¿no? Te pregunto lo que quiera. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo juntos? Eh... Cuatro meses. Bueno, es que él empieza a contar desde el día que decidió salir. Y yo pues desde el día que follamos... ¡Yori! Guapa. Toma un poquito de zumo. Anda. Hola. Siento el retraso. Fer... Bueno, cenamos o... ¿Y tú Fer? ¿Tienes novia? Novia, no. Yo... Yo es que soy gay. ¿Qué pasa? No hay nada de que avergonzarse, ¿no? Claro. ¿Vosotros dos? No, no, nosotros dos no. Sí, la verdad es que me lo imaginaba, ¿eh? Como se os nota un poco. Perdón. Bueno, no quiero ofender a nadie. Solo digo que a los gays se os nota. No, mire usted. Te voy a explicar un poco. Eva, por favor. No creo que sea el momento, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que a mí también se me nota o qué? ¿Pero como que también? Señora, pero Kikino no es gay. Kikino es evangelista. Mamá, te estás pasando. O sea, invitas a mis amigos a cenar y te pones a insultarnos toda la cena. Pero si yo no quería insultar a nadie. Además, no sé por qué te lo estás tomando como algo personal. Mamá... Es algo personal cuando insultas a mi novio. ¿Qué? A tomar por culo. De puta madre, hijo. Lo has hecho de puta madre. Perdón. ¿Estás contento, no? Esto era lo que querías. Por favor, iros que tengo que hablar con mi madre.